Buenos días amigos de Periodista Digital, hoy conversamos con Alfredo Perriguero, Secretario General de la Unión de Madrid y de la Unión Federal de Policía. Señor Perriguero, buenos días. Hola, buenos días. Hay un hecho luctuoso que se ha repetido otra vez, el cual es, que habéis denunciado precisamente otra vez, que se ha establecido un cupo de arrestos diarios de inmigrantes aquí en España. ¿Qué está pasando? No es como tal un cupo. Lo que ahora resulta es hacer los más extranjeros posibles sin hacer el cupo, ya que como anteriormente pillamos la documentación en la cual exigían los cupos a las comisarias, ahora no lo hacen en formato papel, son órdenes orales y no dicen cantidad, simplemente que hay que detener extranjeros. Hemos llegado al caso de que están deteniendo en retiro, por ejemplo, a 5 por turno, con lo cual serían 15 al día. Con el consiguiente agravante de papeleo para los compañeros que están allí, cosa que no quieren hacer. Esta denuncia viene porque los policías no quieren detener extranjeros por norma y por obligación. Lo pueden detener dentro de una intervención normal, pueden detenerlo dentro de cualquier actuación en la calle y ver a alguien que está haciendo alguna cosa ilegal e identificarla, está ilegal detenerla. Pero lo que no quieren es detener a todos los extranjeros ilegales por obligación, porque el policía lo que quiere hacer es hacer seguridad ciudadana, que es al final nuestra función principal. Cuando fue la primera denuncia que hicisteis también, y soy testigo, y todos los inmigrantes que están aquí son testigos de que había fuegones de la policía en lugares clave de Madrid, por ejemplo, como Aluche, Cuatro Caminos, Plaza Castilla, y se detenía a todo aquel que salía, que detenía prácticamente los rasgos latinoamericanos, o chinos, o africanos. ¿Por qué nace esto? A ver, el policía ya digo que no quiere hacer. No, no lo refiero a la policía. ¿Por qué sale esta orden? Porque me parece un poco absurdo, no se puede estar deteniendo a todo el mundo. Claro, pero el problema es que los jefes policiales, al final son jefes policiales políticos, puestos por un político, amigo de turno de un político, y no porque sea mejor jefe policial o no. Y a este jefe policial político lo que le asciende es la estadística. Y no es igual tener 100 detenidos que tener 1.000 detenidos. Porque, por desgracia, el detenido por penal, por un hecho penal, ya sea un homicidio, un asesinato, una violación, cuenta igual en estadística que un detenido por extranjería. Aunque nosotros denominemos detenido full porque no vale para nada, porque simplemente es una entrada en comisaría, se le realiza un procedimiento de expulsión y una hora y media después, después de leerle los derechos delante de su abogado, sale a la calle. Por tanto, a nosotros no nos vale de nada. Es una detención que no nos gusta hacer, pero que digo, que nos obligan para que los jefes cubran su estadística y puedan ascender dentro del escalafón policial. Supongamos que se llega a detener y encarcelar, bueno, no encarcelar, pero retener más tiempo a todos estos inmigrantes que son detenidos. Entonces, es absurdo, no habría cárceles para meterlos a todos. Claro, aquí en Madrid solamente hay un centro de internamiento de extranjeros que es el paso previo a ser expulsados del país. Y después de nuestra denuncia, sí que es cierto que únicamente ingresan los que tienen antecedentes policiales o antecedentes o reclamaciones judiciales en su país. Únicamente, y esos únicamente son los que son expulsados, dentro de los 40 días que tienen de margen para ser expulsados, porque a los 41 días hay que dejarles en libertad otra vez. Por tanto, no entran en cárceles, simplemente entran en el CIE. A la cárcel solamente entran aquellos extranjeros que han cometido un ilícito penal, o sea, un delito penal dentro de España. Entre la cárcel cubre la pena y luego se la expulsa del país. Pero si no, ya tenemos las cárceles muy saturadas de españoles como para encima meter a extranjeros quienes simplemente es una falta administrativa en no tener documentación. Por tanto, sería algo fuera de tono, algo ilógico meterles en la cárcel. Pero la ley de extranjería, de alguna manera, es por tanto ambigua, ¿no? Trata como al inmigrante ilegal como si hubiera cometido un delito, ¿no? No es como tal la ley de extranjería, sí que es cierto, pero al final es una mera falta administrativa. Por tanto, ya digo que nosotros no queremos hacerlo porque a nosotros al final somos humanos, igual que los inmigrantes. Y al final te da pena, pero el problema es que tú tienes que hacerlo porque te obligan, porque te amenazan, porque te coaccionan para que si no haces esas prácticas, si no detienes al número que ellos te exigían anteriormente y detienes a extranjeros como hacen ahora, te cambian de puesto de trabajo, te mandan a seguridad a la comisaría o te quitan del radiopatrulla, que es al final lo que te gusta, estar en la calle trabajando en la calle. Por tanto, ya digo que es más, no sé, el ansia de los jefes por cubrir su estadística, el ansia de los jefes por querer ser más que otro de al lado y lo que desde luego no vamos a consentir es que a los policías se les amenace, se les coaccione y se les presione por parte de los inspectores jefes de los grupos zonales de atención al ciudadano, porque somos policías igualmente y un policía no puede amenazar a otro policía para hacer su estadística. Y desde aquí no lo vamos a consentir, claro. ¿Como cara visible, por ejemplo, de los policías, de estas reclamaciones, de estas denuncias, recibe expresiones también, amenazas? Nosotros estamos en un sindicato policial y estamos para justamente defender los derechos de los policías y como policía nuestro fin principal es salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sean españoles o sean extranjeros, eso es indiferente. Por tanto, nosotros no podemos plegarnos a que el político de turno estime que hay que hacer lo que él cree oportuno saliéndose de la ley. O sea, sí que es cierto que nosotros tenemos obligación de detener a todos los extranjeros, a todos los ciudadanos que no tengan papeles, sí que es cierto, pero ya digo que no por obligación, no para reinar sus estadísticas y no para reinar sus cupos. Por tanto, dentro de la seguridad ciudadana se podrá detener, se podrá identificar a todos aquellos que estimemos como tal y como dice la ley de extranjería o la ley de seguridad ciudadana, podemos identificar a alguno siempre y cuando tengamos algún indicio de que ha cometido algún hecho penal. No por obligación y no por norma, por circular simplemente por la calle como un ciudadano más. Hablando de delincuencia, ¿crees que se deberían endurecer las leyes no me refiero tanto a extranjería sino en contra de la delincuencia? Nosotros hemos siempre abogado porque el Código Penal no se dé tanta… Se ha demostrado que no hay tanta reinserción, que apenas hay reinserción de la gente que entra a las cárceles con respecto luego después a salir a la calle normal. Pero sí que es cierto que hemos abogado siempre porque cierto tipo de delitos no es que se endurezcan las penas, sino que se cumplan las penas íntegras, que eso sería suficiente para que el señor en la cárcel pague lo que ha hecho con la sociedad y de una vez por todas salga o reinsertado o no reinsertado, pero que haya pagado por ello. No podemos consentir que delitos como tal que los psicólogos dicen que van a reincidir, como digas, violadores o digas, etarras o digas algo de esto, que al final lo que hacen es simplemente darles beneficios carcelarios por trabajar en la biblioteca, por trabajar en la lavandería, por simplemente sacarse estudios como los etarras, que se ha visto que eran todos falsos con la Universidad del País Vasco y que salgan antes de tiempo porque alguien ha estimado que esto es una reinserción. No, señor. Que esta gente que cumplen 2.000 años de cárcel, por ejemplo, los etarras, que se les dé los beneficios sobre los 2.000 años de cárcel. No se puede dar los beneficios sobre los 30 años que tienen como pena máxima en España. Por tanto, ya digo que en algunos delitos sí que se pueden endurecer, pero nosotros abogamos por que se cumplan íntegramente las penas y creemos que con eso sería suficiente para que esta gente dejase de delinquir en la calle. Hablando de delincuencia e inseguridad ciudadana, por ejemplo, este verano es palpable, lo puede decir cualquier ciudadano, en el metro era imposible viajar. O sea, había muchas bandas de Europa del Este robando impunemente, no veías casi a los vigilantes de seguridad y si lo sabía, tampoco se metían en fregados porque muchas veces se quejan ellos mismos y salen perdiendo. O sea, ponerle una denuncia a alguien que de repente a la media hora está en la calle. O sea, por eso hablaba del endurecimiento de las penas, las leyes, porque prácticamente el delincuente campa a sus anchas. Pero bueno, es que en muchas ocasiones, y nos ha tocado discutir con gente, por ejemplo, ya que dices de las bandas del metro que son descuideros, al final que van a quitarte la cartera, en muchas ocasiones los ciudadanos no son solitarios. Los ciudadanos no quieren denunciar por miedo a lo que le pueda pasar o por miedo a lo que tiene nada que ver. Entonces, simplemente quieren recuperar su cartera y punto. Cuando sí que es cierto que el robar un bolso, un monedero, no es un delito mayor. Según la cantidad sería delito o falta, y el método empleado, como no utilizan la violencia, sería un hurto. Con lo cual es un delito menor y, por tanto, teniendo un domicilio reconocido, queda en libertad. Pero el agravante de delitos o de faltas hace que sea un delito mayor o una falta mayor. Pero ya digo que en muchos casos discutimos con los ciudadanos porque al recuperar su bolso o su monedero y decirles que acompañan a la comisaría a denunciar, no quieren trasladarse a comisaría. No quieren denunciar, pues ya digo, por miedo o porque pierden tiempo o porque al final todo el mundo va con la hora pegada y no llega a donde tiene que llegar. Y esto es lo que no se puede consentir. Si nosotros recuperamos un monedero, si nosotros recuperamos un bolso, depende de la denuncia de los ciudadanos para que podamos poner la disposición judicial y que un juez adjudique, cree justicia con respecto a lo que hay. No simplemente por una mera denuncia que muchas veces queda en nada. Hablando de bandas, estos días ha habido hechos muy fuertes aquí en Madrid. Por ejemplo, en los Bajos de Azca murió un joven dominicano de un balazo en la cabeza. ¿Tenéis protección vosotros contra las bandas latinoamericanas? ¿Qué está pasando? ¿Nosotros como policías? Sí. ¿Nosotros como policías, por desgracia, vamos a pecho descubierto? Claro. Contra las bandas latinas, contra todo tipo de bandas, los que trabajan son la Brigada Provincial de Información, que son como el que dice los espías, que están trabajando para detener y son los que detienen al final a toda esta gente. El año pasado, los Dominica Nonplay, por ejemplo, se detuvieron a 58 de esta banda, 22 de los cuales ingresaron en prisión, por 5 intentos de homicidio y 5 lesiones, 5 lesiones de diversos de consideración a ciudadanos o de su país o de otra nacionalidad. Por tanto, no son gente pacífica, no son gente que vayan simplemente a hacer un hecho cultural, son gente violenta que defienden su territorio de cualquier agresión que ellos consideren agresión. Pero esto es lo que no se puede consentir, porque en este caso ellos demuestran que son más racistas que los racistas. O sea, ellos crean un grupo impermeable con el resto de nacionalidades, pero incluso con la española, que es donde están ahora mismo, que son más racistas que el llamado racista en cualquier sitio. Y esto es lo que no se puede consentir. Estamos en un país social, democrático y de derecho, hay libertad de circulación por todos los lados y no podemos consentir que nadie cree su ley, que nadie tenga su territorio, porque aquí cualquiera puede circular libremente, por supuesto. Por supuesto, aquí hay unas leyes establecidas y hay que respetarlas todos. Desde el más pobre hasta el más rico. Y por tanto no podemos consentir que alguien, venido de fuera o de dentro, cree sus propias leyes y atemorice a los ciudadanos para hacer y campar a sus anchas. ¿Cuántas bandas latinas hay aquí más o menos en Madrid? Como banda reconocida, grandes bandas, están los nietas y los latin king, que son los más reconocidos a nivel internacional, pero que últimamente les hemos dado muchos palos descabezando en varias ocasiones a la banda por, ya digo, homicidios incluso, intentos de homicidio. Y últimamente, ya digo, los que más sacan pecho son los dominican don't play y los trinitarios. Son nuevos, ¿no? Porque no se había escuchado. Sí, los trinitarios consideran nación a los dominican don't play. Consideran nación y dicen que nada más que defienden a los de su banda. Y los trinitarios son una banda que se creó en su momento en Estados Unidos para defender a los dominicanos en las cárceles americanas y que es una rescisión de los dominican don't play, porque son dominicanos igual, pero que al igual que hacen hechos delictivos juntos o peleas contra otras nacionalidades, son enemigos aférrimos. O sea, que no tiene que ver que sea la nacionalidad para cada uno defender su territorio para no querer ganar sus adeptos y, ya digo, cada uno establecer sus leyes dentro de las zonas en las cuales campan. Esto es lo que no se puede consentir. Se llamen dominican, se llamen trinitarios o se llamen Pepito Pérez de los Palotes. ¿Es tan fácil comprar un arma de fuego aquí en Madrid? Tan fácil no diría, pero sí relativamente fácil. Sí relativamente fácil porque en cualquier punto de venta de droga que preguntes se puede conseguir. Y esto es lo que no se puede consentir, que se pueda adquirir fácilmente y no solo eso, sino que se pueda circular libremente por las calles con un arma en el bolsillo. Antiguamente, hace año y medio, dos años, se hacían operaciones específicas los fines de semana con las unidades de intervención y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y a lo mejor un fin de semana se incautaban mil armas entre blancas y de fuego, mayormente blancas, en las calles de Madrid de gente que sale de fiesta y sale con un cuchillo y una navaja en el cinto y se quitaban de la calle, se quitaban de la circulación. Últimamente nadie, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, nadie hace actuaciones específicas contra las armas, nadie hace operaciones especiales contra las armas. Simplemente, para que interesa mucho más la extranjería que el erradicar, que quitar estas armas de la calle. Y a nosotros, como policías, nos causa pavor que alguien pueda circular con una pistola en el bolsillo, no solo hacer uso de ella contra un ciudadano normal, sino contra un policía que va a ser el que lo va a identificar y el que en primera instancia va a recibir a pecho descubierto, como bien decías antes, a este señor. Porque hay que comentar con los que nos están viendo que el policía que quiere proteger su vida tiene que pagarse de su bolsillo un chaleco antibalas y un chaleco antibalas cuesta 800 euros. La dirección no se lo da. Por tanto, todo aquel que quiere proteger su vida de las agresiones de la calle tiene que pagárselo de su bolsillo y esto también es de vergüenza. No, y también creo que es un poco de vergüenza también, ¿no? Por ejemplo, que un menor de 15 años te amenace, por ejemplo, con un hacha o te clave o algo y no pase nada, ¿no? Lo que se están dando los casos casi muchas veces, ¿no? Eso sí que hay que cambiarla. La ley del menor, desde que salió, estaba mal. La última reforma la moderó un poquito, pero sigue estando mal. Y nosotros estamos diciendo que no puede ser. No se puede tener impunidad por ser menor de edad, menor de 18 años. No se puede tener cuando tienen todos los derechos del mundo y tienen raciocinio suficiente para saber lo que hacen y dejan de hacer. Por tanto, ya digo que nosotros hemos estimulado siempre a que los legisladores cambien la ley y la molden a la sociedad del siglo XXI en el cual estamos. Que un menor por tener 15 años, 16 años, 17 años, es consciente de lo que hace y que pague mientras es menor en una institución preparada para menores, pero cuando sea mayor que pague en un centro de mayores. No puede ser que por ser menor cumpla dos, tres, cuatro años, digas el caso del Rafita, con el violento asesinato de Sandra Palo y queda en la calle al cuarto de hora. Esto sí que no es conceptual dentro de un Estado de Derecho y desde luego ya digo que a nivel policial mucho menos porque tenemos que, como así ha sido el caso, detenerle después robando dentro de un domicilio en Galicia porque es preincidente. Por tanto, ya digo que a las instituciones que desde aquí nos escuchen instarlas a que la Liga del Menor cuanto antes sea cambiada para que de una vez por todas los menores que hagan un hecho directivo como tal paguen por él y no queden impunes por ser menores de edad. Es curioso, ¿no? Al hablar de bandas y tribus urbanas. Por ejemplo, en los últimos tiempos ha proliferado más lo de las bandas latinas y de los esquinjes. Se escucha muy poco, ¿no? ¿Ha bajado la delincuencia y las agresiones de esquinjes? Claro, tuvimos un rebrote de esquinjes con fascistas. Esquinjes son ultrasistemas, nosotros tenemos antisistemas que se pegaban entre ellos, cada uno defiende su ideología o no sabemos qué al final, porque al final son todos igual de mongolos, con perdón, porque no tienen razón de ser, digo, un Estado de Derecho. Pero sí que a base de actuaciones policiales específicas contra ellos hemos logrado por lo menos que se tranquilicen, que se calmen y que casi casi erradicarlos. Por tanto, ya digo que nos congratulamos de ello, porque ya digo que eso demuestra que la policía está trabajando mucho y bien para poner a disposición judicial a esta gente, que al final es como bien dices, aunque no sea banda, se juntaban cuatro o cinco y apaleaban a cualquiera que se encontraban por la calle y que no era de su ideología. Por tanto, ya digo que nosotros nos vanagloriamos de que, ya digo, desde hace unos meses, que fue la última gorda aquí en Madrid entre unos y otros, estén ahora mismo por lo menos dormidos y no salgan, aprovechando este movimiento que hay ahora mismo, parece bandas latinas, salgan a retomar o a pedir su espacio dentro de Madrid y que no se enfrenten al final a ellos porque al final es igual, porque la cultura skinjet al final lo que es es en contra de todo y los nazis son en contra de cualquier raza que no sea la suya. Yo digo que estamos acostumbrados a que cualquiera aprovecha el carro para hacer mal en cuanto hay un movimiento en contra, porque de momento nos vanagloriamos de eso, de que están dormidos y no salen de donde estén. Eso al menos, porque el repunte que ha habido de violencia, en un comienzo eran cadenas, puños americanos, navajas, incluso katanas, y ahora hasta pistolas, falta que saquen una K-47, es lo último que falta. No, y además en las últimas manifestaciones, como dices, antisistema con fascistas, llegábamos a incautar armas, los compañeros de información llegaban a incautar armas y a tener gente y tuvimos que denunciar igualmente porque la delegación de gobierno, al no encontrar el domicilio del que portaba ese arma para sancionarle, mandaba devolver ese arma y nosotros nos echamos la mano a la cabeza diciendo que cómo podía ser posible que una delegación de gobierno mandase devolver el arma que incautamos en una manifestación, devolverse la otra vez a su propietario. Y bueno, pues yo creo que esto sirvió un poco de que se cesase a la delegada del gobierno anterior, porque digo que era, en primera instancia se cesó a la subdelegada, que es la que decían que firmaba, y posteriormente a la delegada, que yo creo que mucha culpa de esto, de su cese, tuvo la autorización, el autorizar las manifestaciones de antisistema y fascistas que conllevaba, en contra de los informes policiales, a peleas callejeras y a destrozos urbanos. Hay como leyendas entre los inmigrantes latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos aquí en España, que circulan acerca de los SIEs, por ejemplo, el centro de internamiento de Aluche, y que se supone que se maltrata a la gente, que les dan mal de comer, o no le dejan llamar a su casa, o no se les puede visitar como debe ser. Se habla tanto como si fuera un guantánamo español, lo cual, claro, dudo que no puede, estamos en una democracia y no puede pasar eso, pero de que si hay excesos, ¿tú qué sabes? Perdona, que te pregunte. No, no, yo faltaría más. Yo me preocupé personalmente de eso, porque salieron varias denuncias hace unos meses al respecto del SIE, del Centro de Ayuntamientos Extranjeros de Aluche, y me fui personalmente allí a verlo y a hablar con el jefe del centro, y te puedo asegurar que ojalá todos los SIEs fuesen como el Centro de Ayuntamientos Extranjeros de Aluche. Ojalá. O como la mitad. Por instalaciones, por cámaras de seguridad que hay en todos los pasillos, por servicios médicos que tienen diarios, por la sala de visitas, porque tienen sala de ocio, sala de televisión, tienen comedor, tienen todo. O sea, pero lo único que sí que es cierto es que es un centro previo a ser expulsado del país. Y tienen que buscar la forma de que no sea, ellos lo que buscan es la forma de que no sean expulsados. Y nosotros, a raíz de estas denuncias en prensa, nos intentamos poner en contacto con algunas ONGs de estas que denunciaban, y no tienen domicilio social reconocido, y nunca trasladan las denuncias a la causa penal, a la causa judicial. Y preguntamos que por qué, si no vale de nada con decirlo a la prensa y decir que la policía se excede en el centro y pasa todo lo que tú has comentado, que sí que es cierto, que se ha dicho varias veces, ¿por qué luego no denuncian en un juzgado que un juez estime, compruebe y vea si es cierto o no? ¿Por miedo a que se dé la vuelta a la tortilla y se vaya contra los que denuncian? Pues esto debe ser. Pero desde luego ya digo que ojalá. Por eso te decía una leyenda que no sabemos si es verdad, que es mentira, que circula... Yo me preocupé personalmente, además, de ir a ver el CIE, me enseñaron todas las instalaciones, y digo que en muchos casos los policías son los que aguantan todos los improperios, porque lo que buscan es el conflicto, la pelea con el policía, para que... Haya un juicio de algo y no pueda ser... Claro, claro, para que sobrepasen los 40 días de tiempo que pueden permanecer en el CIE, o haya un juicio o una causa penal, como sería atentado a gente de la autoridad y no pueda ser expulsado. Y muchas veces digo que los policías tienen que aguantar carros y carretas, porque de hecho los policías del CIE, en cuanto pueden, se marchan. No aguantan en el CIE más de un año, porque todo lo que padecen es tal que no quieren aguantar en el CIE. Por tanto, ya digo que habría que ver a ver si las denuncias, como bien dices, que sí que es cierto que las he visto en prensa, por qué, ya digo, estas ONGs nunca las trasladan a la causa judicial y por qué, en vez de preocuparse de decir eso, no se preocupan de mirar a ver si pueden ayudar a esa gente o a la gente que está afuera, qué es lo que realmente deberían hacer, en vez de hacer falsas denuncias como realizan. Pero, ¿creías...? Es que yo también veo televisión, internet y muchas cosas, y no se ve un reportaje, por ejemplo, del centro por dentro, o de repente no ha llegado a verlo, ¿no? Pero, ¿por qué no hay acceso a la prensa, por ejemplo? No, no, no dejan acceso a la... Podría entrar alguien y preguntarle a los que están ahí detenidos... Claro, pero todos dirían que están mal. Todos dirían. Pero al final se montaría... Ya hubo un intento de motín hace unos meses en el cual exigían que entrasen cámara de televisión y se ponían en huelga de hambre si no entraban cámara de televisión y el motín, cuando entró la unidad de intervención policial, de repente nadie quiso saber nada, nadie dijo nada, y todo el mundo se calmó salvo dos personas que son los instigadores a esto. Pero sí que es cierto que entrar una cámara de televisión en un centro de internamiento no sería, como el que dice, democrático, porque querrían entrar todas las televisiones, todas querrían tener su propio reportaje y al final sería dar pábulo o dar seguridad a la gente que entra a hacer el reportaje para escuchar todos lo mismo, porque al final todos dirían que están todos mal, pero se verían las instalaciones, sí que es cierto que se verían las instalaciones, sí que es cierto que se verían cómo están las duchas individualizadas y perfectamente acondicionadas, sí que es cierto que se verían cómo están las celdas con sus cuatro camas por celda y el doble espacio libre sin camas, o sea, ya digo que ojalá la mitad de los CIES o todos los CIES fuesen la mitad de lo que es el CIE de Aluche para que veníamos a ver cómo respiran con respecto al resto de CIES. Claro, por ejemplo, yo te pregunto, tú me dices la verdad y lo que pasa, ¿no? Claro, claro, por eso digo que... Por eso en un comienzo te dije, se oculan tantas historias, tantas leyendas que tú pasas por ahí y dices, ¿será verdad que a la gente la maltratan? ¿Será verdad esto? Y gente que sale con los familiares que dicen sí, 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 claro, tiene que contar su historia, ¿no? Todo aquel que entra en el CIE tiene derecho a que su abogado le vea, porque el que entra en el CIE le han leído los derechos delante de un abogado y ese abogado tiene derecho a visitarle cuando estima oportuno. ¿Tú crees que alguien va a maltratar a alguien y el abogado se va a quedar con los brazos cruzados? No. Por eso digo que ¿por qué no se traslada ninguna denuncia al juzgado? ¿Por qué ningún abogado de todos los que entro, que todos tienen abogado a oficio si no tienen para pagarse uno? ¿Por qué ningún abogado es real y coteja, o sea, o respalda la denuncia de esta gente? No entiendo por qué el abogado está para defender los derechos de esa persona. ¿Y por qué ninguno lo hace? Pues a lo mejor porque no es cierto, ¿sabes? Pero bueno, pues ya digo que estamos acostumbrados a que la Dirección General de la Policía nunca defienda a los policías del CIE, calle del silencio por respuesta y tengamos que ser los sindicatos policiales los que defendemos a los policías que están dentro, que en el fondo también es una de nuestras funciones, por supuesto. Claro. Alfredo, para terminar, la inmigración ha sido un poco desproporcionada, no un poco, sino mucho, pero al fin y al cabo ¿qué opinas sobre la inmigración que ha habido en España en estos últimos, digamos, diez años? Mira, al igual que han estado haciendo servicios, han estado trabajando los inmigrantes en trabajos que los españoles no han querido hacer, porque si ves todos los servicios prácticamente están desempeñados por inmigrantes, no puede ser que toda esta gente que está trabajando de repente sea mala. No puede ser que todos los que han estado haciendo trabajos que los españoles no querían o que los españoles no les gustaba hacer por lo que sea, ahora de repente sean malos. Si antes eran necesarios, ahora son igual de necesarios. Y si antes han levantado la economía española por hacer trabajos que no quería hacer nadie, ¿por qué ahora van a dejar de hacerlo? Que está la economía mal, pero no son culpa de los inmigrantes, por muchos que haya. Será culpa que las políticas sociales del gobierno no han sido las adecuadas para que esta gente se integre o para que esta gente desarrolle su trabajo como debe de ser. No puede ser que antes todo el mundo bueno y ahora, según salga el sol, todo el mundo malo. Desde luego a nosotros, como policías, no nos afecta. A nosotros como policías somos conscientes de que están desarrollando un trabajo, ya digo, que nadie, que ningún español ha querido hacer. Y era más fácil para el gobierno haber hecho una ley en la cual obligaba a los españoles a hacer esos trabajos que no han querido hacerlo. A lo mejor hubiese ido por ahí. Pero ahora no puede ser que de repente toda esa gente que ha trabajado en cosas, ya digo, limpieza, servicios, camarero, hostelería, todo eso que no quería hacer nadie, ahora de repente no puede ser. ¿Por qué? Porque antes pagabas menos a los inmigrantes por ser inmigrantes y ahora a los españoles que piden más por trabajar y por eso no les contratas. Pues, señor mío, cambia la ley, haz lo que tengas que hacer, pero desde luego ya digo que nosotros policialmente no podemos conceptuar que esa gente antes era mala y ahora es buena. O al revés, antes era buena y ahora es mala. O son buenos siempre o son malos siempre. A los malos los echaremos fuera y a los buenos trabajadores que buscan el pan de sus hijos pues habrá que apoyarles en lo que podamos porque al final ya digo que han colaborado para sacar adelante la economía española cuando estaba bien y ahora que está mal habrá que empujar todos igual, incluso ellos, para que salgamos adelante el pozo en el que estamos. Pues nada, muchas gracias Alfredo por tu visita. Esperamos que en las altas instancias tomen un poco conciencia de esto lo que estáis denunciando vosotros de los cupos y las detenciones arbitrarias y tal y bueno, y que la cosa vaya mejor. Muchas gracias.